Nosotros desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas queremos escuchar, pero sobre todo trabajar de la mano con ustedes para que los planteamientos que hoy han realizado puedan ser una realidad el día de mañana. Que podamos trabajar de la mano con el gobierno del Estado, con sus gobiernos municipales y sobre todo sus gobiernos comunitarios para que podamos entre todos juntos resolver los problemas y los planteamientos que hoy ustedes han hecho. Y lo vamos a hacer, hermanas y hermanos, por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo, como hoy se ha señalado. En efecto, habrán conflictos de carácter agrario o de carácter social, pero tenemos que tener en nuestra mente que es por la vía del diálogo, que es por la vía del acuerdo, como vamos a resolver cada uno de los problemas que viven nuestros pueblos y nuestras comunidades, porque la cuarta transformación solo será posible a través del diálogo, a través del acuerdo y a través del uso de las vías legales e institucionales.